En la ciudad de Carlos Cazares, provincia de Buenos Aires, a 300 kilómetros de Capital Federal, se encuentra Rectificación Singolani, concesionario oficial Cummins. Rectificación Singolani es una empresa fundada en el año 1970, con el objetivo de brindar el servicio de rectificación integral de motores diésel y nafteros. Los pilares de dicho proceso se basan por un lado en el estricto cumplimiento de las medidas técnicas impuestas por el fabricante de cada motor, y por otro lado, la actualización tecnológica permanente que exige el mercado. Contamos con los mejores herramientales que requiere el rubro, como lo son Sanen y Berco, un banco de prueba para motores electrónicos de hasta 650 HP, y licencia Insight Pro para diagnóstico de su motor. La importancia y constante actualización tecnológica nos permite brindarle al cliente la mayor eficiencia en nuestros trabajos. Es por esto que logramos posicionarnos de manera distinguida en nuestro rubro. Contamos con una planta amplia, con áreas de trabajo sectorizados, respetando un circuito de trabajo continuo y completo. Nuestras instalaciones herméticas y maquinaria ecológica de última generación colaboran con el cuidado del medio ambiente, un aspecto que consideramos fundamental para el desarrollo de nuestro trabajo. Formamos parte de la red de concesionarios Cummins. Contamos tanto con la línea de repuestos genuinos para la reparación de su motor, como una línea de filtros FleetWire y aceites Valvoline, indispensables para maximizar la vida útil del mismo. Brindamos asesoramiento técnico comercial, atención personalizada a las 24 horas y apoyo logístico a cualquier punto del país. Rectificación Singolari.